Nadie le dijo que se fuera de su casa, nadie le dijo lo que tenía que hacer Salió un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver Llegó su pueblo porque allá no tenía chamba, se vino a talonear a la gran ciudad Acá en el D.F. ya le echó de todo, ha estado en narco y atracado Chilango, chilango incomprendido, chilango, que pequense por necesidad Anda rolando en un carro convertible, en cualquier metro, en cualquier hegevial En ese coche, en el día vende jugos y por la noche vende hot dogs Chilango, chilango aferrado, chilango Chilango, chilango, que pequense por necesidad Chilango, 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 que pequense por necesidad Muchos mil usos me llegan diariamente para acá Y ya no cabemos, ya no cabemos Allá en su pueblo vivía como jefe, sobrevivía con facilidad Acá en el DF trabaja como negro y no le alcanza ni patada Chilango, chilango encomprendido, chilango defecense por necesidad Chilango, chilango aferrado, chilango defecense por necesidad Chilango, chilango defecense por necesidad